Tengo que me hables de la siguiente noticia que dice que Putin sanciona a Biden, a su hijo Hunter y a Hillary Clinton y no podrá operar financieramente en Rusia. Y por otro lado quiero mostrarte el vídeo donde al parecer Putin ha enfurecido directamente cuando Biden le ha llamado criminal directamente. Vamos a escucharlo. Pues ahí tenemos las palabras. Meibor, esta guerra va más allá, digamos, lógicamente, entre Putin y Biden. Los ucranianos a ellos no les importa mucho, ¿no? Porque al parecer unos, por un lado, tienen unos intereses geoestratégicos que están aplastando a Ucrania y por otros, otros tienen unos intereses también geoestratégicos y además económicos. Así es, y es por eso que el pueblo ucraniano se siente bombardeado por ambas partes. De hecho, Joe Biden dijo al final de esta semana también, aparte de llamar al señor Putin criminal de guerra, dijo que era un dictador asesino que ha autorizado ataques inhumanos en Ucrania. También se dedicó a, prácticamente, eso fue el día de San Patricio, a regular y a criticar las acciones que se venían acometiendo desde Rusia. No se ha referido esencialmente a esas sanciones impuestas por Rusia porque muchos han advertido que se ve desde un punto de vista de reciprocidad. Sin embargo, a mí me preocupa, Jesús, que mientras hay una especie de guerra de micrófonos entre Putin o los representantes del Kremlin y la Casa Blanca, hay mucha gente que está siendo golpeada duramente por la ausencia de una política que se quiere honesta y decente que llegue a unos acuerdos específicos que paren la guerra. Pareciera que existen negocios e interese que mucho más allá de lo que está pasando en Ucrania. Y como bien lo has descrito, en este caso son políticos que hablan y se insultan y gente que sufre y pierde todo. Gracias.